En esa canción quiero yo contar Todo lo que me pasó, todo lo que me ocurrió Andaba perdido en una vida sin destino Con mucha desilusión, con mucha desesperación Queriendo encontrar un alivio de paz Un alivio que no vino, que me pudiera salvar Todo lo probaba, todo lo intentaba Pero nada nunca pasaba, a veces estaba peor Así que un día llegaste a mi corazón Mataste todo el dolor y me curaste con amor Todo lo daba perdido, todo lo daba sin sentido Pero tú, avivaste mi vida y mi corazón Muchas veces te sentí, muchas veces te fallé Pero tú, siempre fiel Te olvidaba, no agradecía Pero tú, siempre fiel Muchas veces te mentí, muchas veces te ignoré Pero tú, siempre fiel Te olvidaba, no agradecía Pero tú, siempre fiel Pero tú, siempre fiel La vida avanzaba y nunca nada encontraba Todo era indecisión Todo era indecisión Todo era sin convicción Todo era sin convicción Pero tú, siempre fiel Y tú, siempre fiel Y tú, siempre fiel Muchas veces te olvidaba Muchas veces te mentí, muchas veces te mentí Muchas veces te mentí, muchas veces te fallé Pero tú, siempre fiel Pero tú, siempre fiel Te olvidaba, no agradecía Pero tú, siempre fiel Y ahora que estoy aquí Y ahora que estoy aquí Ya no puedo imaginar Una vida sin tu amor Una vida sin tu voz Y ahora que estoy aquí Ya no quiero ni pensar Que es lejos de ti estar Que solo y sin ti andar Y muchas veces te sentí, muchas veces te fallé Pero tú, siempre fiel Pero tú, siempre fiel Te olvidaba, no agradecía Pero tú, siempre fiel Muchas veces te mentí, muchas veces te fallé Pero tú, siempre fiel Te olvidaba, no agradecía Pero tú, siempre fiel Pero tú, siempre fiel Pero tú, siempre fiel Gracias Gracias